Un pool de entidades del gobierno nacional dará su última palabra a los camiones compactadores que el alcalde Petro le arrendó a la ciudad de Nueva York y que llegaron al muelle de Cartagena con herrumbre en sus carrocerías y hasta desechos en sus contenedores. Enrique Tapias. Silvia, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento del Medio Ambiente de Bogotá tendrán que rendir informes sobre el estado real de los camiones y sus condiciones de operatividad e higiene antes de salir del muelle. Esto tomará varios días. El gobierno designó un grupo interadministrativo para verificar en Cartagena el proceso de importación y revisión de los camiones compactadores que llegaron de Estados Unidos para recoger la basura de Bogotá. Lo que encontramos fue que a los vehículos todavía les falta terminar el proceso de importación. En ese momento les falta una revisión técnico ambiental para que puedan salir del puerto y esperamos que también puedan cumplir con la revisión técnico mecánica correspondiente para circular. El viceministro de Transporte aseguró que el proceso de revisión a los vehículos ya se inició y puede tardar aproximadamente tres días. Si no pasan la revisión técnico mecánica para poder circular de Cartagena a Bogotá tendrán que hacer los requerimientos necesarios para poder cumplir con la revisión. Si no, los vehículos no pueden salir del puerto, no pueden circular. Por su parte, el superintendente de Puertos y Transportes, Juan Miguel Durán, señaló que en su visita evidenció que los 25 camiones traídos de Nueva York tienen corrosión y que las autoridades determinarán si esa circunstancia representa algún peligro en contaminación. Los centros de diagnóstico automotor son los encargados de hacer esa revisión y de poder dar un parte final frente a si está o no cumpliendo. La alcaldía de Bogotá aseguró que sólo recibirá los vehículos que pasen todas las pruebas. No se recibe a la empresa que está arrendando esta maquinaria ningún vehículo que no haya pasado su revisión técnico mecánica y su revisión ambiental. Es más, se ha decidido que se haga todo eso en Cartagena para no tener contratiempos. La vocera de la alcaldía aseguró que la flota de camiones debería reemplazar las volquetas que están recogiendo los desechos de la capital. La administración distrital nombró hoy a Ricardo Agudelo como gerente de Aguas Bogotá después de que el saliente gerente Mario Álvarez fuera destituido por la Junta Directiva del Acueducto y restituido por Petro. Hace 19 años, Bogotá vivió una crisis de basuras muy similar a la actual, pero en esa ocasión el hoy alcalde Gustavo Petro estaba del lado de quienes pedían la revocatoria del alcalde que según él la había provocado por ordenar la liquidación de la empresa distrital de aseo. Julián Martínez. Silvia, el alcalde de entonces era Jaime Castro y él asegura que Petro y otros miembros de su grupo político recogieron basura en la ciudad para arrojarla en la Plaza de Bolívar. En 1993, el entonces alcalde de Bogotá, Jaime Castro, propuso liquidar la empresa distrital de servicios públicos Edis. Luego de 35 años de prestación de un servicio de recolección de basuras ineficiente y deficitario. El mandatario argumentó que con esa empresa se malgastaba el presupuesto de Bogotá. Se liquidó porque se había vuelto un nido de politiquería y de corrupción. La propuesta generó manifestaciones de rechazo de los miembros del sindicato de la Edis que llevó a la parálisis de la empresa en febrero de 1994. Los trabajadores entraron en paro y dejaron de recoger los desechos de la capital del país. Y Bogotá vivió una crisis similar por la acumulación de basuras a la de esta semana. Bastantísima basura y no tenemos servicio ni de la Edis ni de otras empresas. Por el momento esto nos está volviendo un caos. El sindicato de la Edis fue apoyado por el movimiento político Alianza Democrática M19 que entonces tenía varios de sus integrantes en el Congreso. Entre ellos el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro, y el candidato presidencial Antonio Navarro. Los partidarios de la revocatoria del alcalde Jaime Castro organizaron unas personas, fundamentalmente los goteros de Corabastos, para que en las zorras de la época recogieran las basuras y las botaran en la Plaza de Bolívar. El representante Petro lideró la revocatoria del mandato de Castro porque la ciudad quedó prácticamente ahogada en montañas de basura y difundió cerca de 100.000 tarjetones invitando a la ciudadanía a votar contra el alcalde Castro. Gustavo Petro pedía la revocatoria mía porque se oponía al cierre de la Edis que ahora quiere revivir con el nombre de ASEO Bogotá. No obstante, la iniciativa no prosperó porque el Consejo de Estado negó la petición y en cambio el Consejo de la Capital autorizó la liquidación de la Edis.